Comenzamos la diversión pegando y ganando junto a Pega 3. Acompáñame con ustedes los más afortunados para esta mañana y así ganar hasta 100.000 empiras. Recibimos el primer número ganador suerte, porque este es el 86. Segundo número ganador suerte, porque este es el 69. Tercer y último número ganador, atentos, porque este es el 11. Números ganadores en Pega 3 son el 86, 69 y el 11. Continuamos la diversión con los dos números favorecidos para premiados y premiados mix. Mucha suerte, recibimos el primer número con su primer dígito suerte, porque este es el 8. Segundo dígito, atentos, y este es el 1. Primer número ganador es el 81. Segundo número con su primer dígito, atentos, y este es el 2. Segundo dígito suerte, y este es el 8. Segundo número ganador es el 28. Números premiados son el 81 y el 28. Fuerte comentó que en el sorteo ayer a las 3 de la tarde, el número favorecido fue el 16 con su símbolo de sueños niña. Y con este pago más de 2.800.000 lempiras. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer el número afortunado en la diaria para esta mañana. Primer dígito, este es el 0. Segundo dígito suerte, y este es el 6. Número ganador en la diaria es el 06 con su símbolo de sueños elefante. En la parte del cuerpo lo puedes ubicar en la barriga, números que lo relacionan son 19 y 21. A confesión conoceremos la esfera ganadora para multi-x suerte, porque esta es, atentos, jugada gratis. Tienes una jugada gratis con el mismo monto que invertiste en la diaria. Pero este es Fernando el número afortunado para más uno. Mucha suerte porque es momento de conocerlo y este es, atentos. El 3, número ganador en la diaria es el 06 con su símbolo de sueños elefante. Para multi-x, jugada gratis. Y para más uno, 06. Más tres, muchas felicidades. Fuerte informó que no hubo ganador para nuestro Loto Superpremio y su nuevo modo de 3 millones de lempiras con tu jugada doble. John de Esperanza Loto, te cambia la vida. Venga creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto. Venga creyendo que serán posibles.